¡Hola! ¿Cómo están? El gobierno de Javier Milei acaba de hacer oficial el cobro de las jubilaciones y pensiones en octubre y te vamos a dejar consultas súper interesantes de la mano del Dr. Frasino y más noticias en este vídeo, así que te recomiendo lo veas hasta el final y te suscribas para estar siempre informado y déjame agradecerles por el apoyo que nos dan en cada vídeo que lo hacen dejándonos un me gusta que es gratis y se los agradecemos muchísimo, pero comenzando con las noticias de ANSES y el gobierno de Milei dieron los montos oficiales a cobrar en octubre, así que ahora entérate cuáles son esos valores y luego seguimos con la siguiente noticia. Pensiones porque finalmente el gobierno confirmó este aumento que ya se sabía tenía que ir de la mano de la inflación después de que se haya justamente avanzado en una ley que el propio Javier Milei vetó y que deja las jubilaciones de la misma manera que quedaron el mes pasado, siempre hablando de aumentos que van de la mano de la inflación, como la inflación según el ANSES fue de 4,2, ese fue el mismo aumento que se implementó en las jubilaciones mínimas que por supuesto rebotan en el resto y también se actualiza la PUA. Vamos a repasar cómo quedaron cada uno de los números para que sepas qué es lo que vas a cobrar del primero al 10 de octubre, entonces vas a tener que prestar atención porque además hay un bono que se repite. Fíjate la jubilación mínima queda en 244.320 pesos, también vamos a hablar de la jubilación máxima que es 1.644.046 pesos, son centavitos más, centavitos menos por supuesto. Hay que tener en cuenta en estos dos ítems, la mínima y la máxima, que sufren descuento, un descuento que tiene que ver con aportes también, entonces seguramente no vas a encontrar un 244 redondo, sino que te vas a encontrar con unos 8.000 o 9.000 pesos menos. Es normal, es así, te lo descuentan todos los meses, pero a los papeles la jubilación real es esta, 244.320 la mínima. La prestación básica universal, que también se está pagando, queda finalmente con este aumento que se dio en 111.765.000 pesos y la pensión universal al adulto mayor, que es la PUAM, que también sufrió actualizaciones, es de 195.456 pesos. El bono se vuelve a confirmar, otra vez hablamos de 70.000 pesos. Hay que tener en cuenta que estos 70.000 pesos, si vos cobras la mínima, se te van a sumar al 100%. Si vos cobras un poquito más allá de la mínima, por más que la diferencia sean 15.000 pesos, ese bono de 70.000 se va achicando porque lo que dice la ley es que vos no te podés pasar de lo que es la jubilación mínima más bono, o sea que te vas a ir achicando y serán 50.000 pesos, 45.000 pesos, lo que te falte a vos para compensar ese mínimo. Estas son las actualizaciones que ya se habían anunciado, pero que hoy confirma el gobierno nacional a través de ANSES y ya definitivamente del primero al 10 de octubre cuando vayas a cobrar son los valores que vas a ver. Habiendo escuchado estos valores a cobrar, los dejo con el consultorio en vivo de los abogados Frasino con noticias importantes y respuestas concretas. Bueno, por acá dice Viviana de Temperley, como mi tía, le mando un abrazo a mi tía. 59 años. Mi pregunta es cómo hacer para reclamar el aumento de liquidación, ya que cobré por primera vez retiro por invalidez. Dice que trabajaba como enfermera del gobierno de la ciudad en el hospital municipal con 30 años de aportes y que cobra la mínima. Bueno, habría que ver en este caso cuándo se jubiló, o sea, cuándo realizó el retiro transitorio por invalidez. Todos los retiros transitorios por invalidez son contributivos, entonces tienen el mismo carácter que una jubilación se puede reclamar. Habría que ver cuándo se jubiló para determinar eso. Sí, para que se entienda bien, no porque vos lo explicaste mal, sino para agregar, en realidad el retiro transitorio por invalidez se calcula de distinta manera que la jubilación. Ahora mejor. ¿Cómo? Conviene más en algunos casos. En algunos casos conviene más. Entonces, vos en un retiro transitorio por invalidez te agarran las últimas 60 remuneraciones y en la jubilación te agarran las últimas 120. Y de eso se hace un promedio y te pagan el 70% en el caso de que vos seas un aportante regular, bueno, y si no, bueno, un RTI que sería un 50%. Dale. Bien. Dice, buenos días, desde Neuquén Capital nos escriben. Y habla por el suegro. Dice que no lo quisieron jubilar, que tiene 64 años y hace más de 30 años que trabaja, pero no le quisieron reconocer los años de aporte porque algunos no figuran. ¿Qué tenemos que hacer para ayudarlo? Le piden que pague 4 millones para poder jubilarlo. No, entonces no tiene ni loco la cantidad de años que dice que tiene. No, mira, ahí hay que verlo porque teniendo 64 años tiene un montón de alternativas para poder manejar. Hay que ver cuándo cumple los 65, también que es importante. Pero lo que pasa que en este caso, cuando los temas así son, no están bien delimitados porque hay que ver de cuándo son los aportes, hay que ver qué moratoria se puede tomar, hay que ver qué certificaciones tiene para poder probar los aportes que tiene. Sí, en este caso, por ejemplo, si dice que son 4 millones, están faltando más o menos, así 16, 15 años de aportes. Claro, habría que ver si se puede meter en la moratoria anterior, que tampoco son 4 millones de pesos, es mucho menos, pero depende de un montón de factores. Es un caso que la realidad es que así al aire no lo podemos analizar al 100%, hay que analizarlo en forma exhaustiva. Pero te va a salir mucho menos, seguro. 11, sí. Fíjate acá nos pregunta, Rosa de Punta Alta, de la Provincia de Buenos Aires, dice, ¿por qué el IPC no da aumentos? No, bueno, calculo que será el IPS. El IPS, claro, debe ser el IPS. El Instituto de Prohibición Social de la Provincia de Buenos Aires. Porque es un régimen distinto. Una caja distinta. Claro, así como tampoco van los bonos, es una caja distinta, como las cajas profesionales se calcula de otra manera. Claro, cada caja puede determinar la forma de actualización. Si vos no te ves satisfecha respecto de la actualización, respecto de la inflación, obviamente tenés la justicia para poder reclamar, no hay otro lugar. Mira este caso que nos manda acá el mensaje. Dice, mi papá se jubiló hace 49 años. Entró a la justicia para que le pagaran lo que le corresponde. Después de varios años, calculo que le faltó acá poner, dice, le pagaron una parte. Entró en la justicia hace 11 años que le dieron sentencia para cobrar la segunda parte, pero todavía no le pagaron. En el medio de todo esto, el padre falleció, lamentablemente, hace 6 años y la mamá es pensionada que va a cumplir 90 años. ¿Le van a pagar la sentencia? ¿Cómo tiene que hacer? El problema acá es que cuando la persona fallece, es muy raro que ANSES te pague la sentencia. En primer lugar, si es pensionada, lo que tiene que hacer sí o sí es una ejecución de sentencia. Y más ahora que ANSES no va a pagar los retroactivos. Entonces, la única forma, está bien, está hace un montón de años, si se mete ahora, hace la ejecución de sentencia, que el abogado ya la tendría que haber hecho, en un año y medio lo está cobrando. En este caso, desde Santiago del Estero nos está mandando mensaje, tengo 65 años, cobro la pensión no contributiva, el 4 de septiembre hice el trámite para la PUAM, en octubre ya lo voy a poder cobrar, nos pregunta Mari. No, 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 no. Hay que, depende cuándo lo vaya a liquidar. Claro, si va, se dice en septiembre, olvídate que no lo puede ser, tarda. Esta señora, señoras, ¿no? Mari, sí, Mari. Sí, debe ser extranjera, así que bueno, buenísimo que estás acá, en nuestro país. Este, en realidad, por eso le digo, porque es extranjera, porque tiene 65 años, si fuera argentina obviamente podría jubilarse, porque le computan los años de los 18 años, hasta que, bueno, le sobraría. Así que, pero eso se resuelve, se resuelve, espera un cachito, tiene un cachito de paciencia. Sí, las PUAM tardan, si son extranjeras, porque van a hacer el control con migraciones, para chequear que la fecha, todo este calce, porque a vos te piden 20 años de residencia en el país, hay que chequear que esos 20 años se cumplan efectivamente, una vez que se chequea ese requisito, que suele tardar, te van a dar la PUAM, pero tenés que esperar, no es de un mes para el otro, y en el momento que te salga favorable, son 45 días para que se ponga el pago. Fijate lo que nos comenta acá, dice, buen día, tengo 40 años de aporte, 57 años, pedí la jubilación por minusvalía, me la van a dar, dice que tiene diabetes, hernia de disco, problema de vista, 22% de incapacidad en una rodilla. ¿Cuántos años dice que tiene? Tiene 57 años. ¿Y cuántos años de aporte? No, 40, 40. Sí, se la tendrían que dar, a vos te piden un 30, para la jubilación por minusvalía, a vos te piden un 33% de incapacidad, si tenés efectivamente todo lo que decís, y lo podés demostrar ante una junta médica, te tendrían que poder dar ese tipo de jubilación. Sí, igual de todas maneras hay que, tengan en cuenta siempre lo mismo, una cosa es que hayas trabajado y otra cosa es que tengas los aportes, una cosa es que tengas los recibos de sueldo y otra cosa es que tengas los aportes. Hay muchos recibos que son recibos fantasmas, que son el recibo que vos lo tenés, pero en realidad se traduce en, inclusive, vos teniendo el recibo de sueldo y la declaración jurada que haya hecho el empleador, si no pagó los aportes tampoco se lo toman, así que ojo que el tema, a veces hay que asesorarse bien y por lo menos 10 años antes de jubilarse. Sí, y en este caso, por la edad y por los aportes, si cumplís con la regularidad, quizás te convendría ir más por un retiro transitorio por invalidez y que cumplís con el 66% de invalidez laboral. Entonces, fíjate ahí qué es lo que te conviene. En cuanto al ajuste, bueno, en el bono hay alguna expectativa de que, a mí me habían dicho que para este mes ya iba a haber un incremento en el bono de 70 mil pesos, no sé qué pasó a último momento, que hubo un cambio de planes. Digo, ¿hay alguna expectativa de que pueda llegar a modificarse esto a partir del mes que viene? Mirá, hay una... a ver, a veces, viste cuando... que muchas veces uno se enamora de sus ideas cuando está discutiendo y no escucha al otro. Bueno, lo que está pasando con el gobierno es que se está enamorando de su situación fiscal, digamos, de su situación de no tener déficit fiscal y demás, que a mí me parece bien y realmente yo lo suscribo. Y es la base para el crecimiento. Es la base de crecimiento. A ver, compartimos eso. Esa idea la compartimos. Esa la compartimos todos. Ahora, también es cierto, también es cierto que el gobierno no puede dar ninguna solución en la medida que el país no crezca. Si el país crece y empieza a recaudar más, va a tener más dinero y seguramente ahí va a poder actualizar el bono u otras cosas. Entonces, yo creo que la responsabilidad del gobierno hoy es hacer crecer al país. Entonces, hoy estamos en la situación más fácil, que es, yo sé cuánto gasto y yo sé cuánto me ingresa. Entonces, lo que hago es, no gasto más de lo que me ingresa, entonces con eso tengo todo perfecto. Pero la realidad es que la economía se tiene que expandir y cuando se expanda, vos vas a ganar, vas a pasar a tener, no solamente no vas a tener déficit fiscal, sino que vas a empezar a tener mucho más dinero. Bueno, ¿en qué aplicas ese dinero? Y ahí tiene que levantar la mano de los jubilados y decir, yo soy el primero, me estás apagando. Ahora, Adri, yo pregunto, si vos tenés que ajustar y mantener este equilibrio, el que menos tiene es el jubilado, hoy en día, ¿no? Entonces, sí, bueno, a ver, le subo 10 lucas al bono, paso a pagar 80 en lugar de 70. ¿Cuánto gasto me genera esto? ¿Me genera tantos millones de dólares, mil de millones de pesos? Bueno, eso yo lo puedo conseguir bajándole 10 lucas a todos los que trabajan en el Estado, esto del ajuste del Estado, todos los que trabajan en el Estado, que cobran 2 millones de pesos, le bajo 10 mil pesos a cada uno. No puede bajarle, lo podés licuar. Bueno, está bien, entonces, chacho, esto del esfuerzo y demás, nada, se lo cobran dos palos, se quejan, lo cobran dos palos, los que están en el Senado, en la Cámara de Diputados, y dicen, no, no hace falta estar en la Cámara de Diputados. Ojo, que no hace falta estar en la Cámara de Diputados para ganar 2 millones de pesos en el Estado. Estamos hablando de, hay muchísimos funcionarios que te atienden y te atienden de mala cara y ganan 2 millones de pesos, ¿eh? Cuando vos vas a ANSES, cuando vas a FIB, guarda que tienen sueldos estratosféricos, ¿no? Entonces, yo comparto todo esto del ajuste, del ajuste fiscal, era necesario para un país que iba a la deriva. Ahora, empecemos a distribuir para el que más necesita, que es el jubilado. Bueno, pero ya sabemos cómo son las cartas, el país estaba necesitando un parate con el tema de los gastos, ahora pasó, bueno, empecemos ahora, porque los jubilados están necesitando. Sí, y además, una cosa sería si nosotros partimos desde una ley, que decimos, che, bueno, nos ponemos de acuerdo que el futuro de Argentina va a ser este, lo ponemos en una ley que sea prolija, que todo el mundo esté de acuerdo que esa ley está bien, y con todo eso vamos, y otra, che, bueno, reviso la billetera y veo cuánto te doy. Que eso es otra cuestión. En realidad el gobierno no puede manejar las jubilaciones con el bono. El bono es una cuestión que tendría que ser excepcional. Que tendría que desaparecer. Tendría que desaparecer. Un tiempo y se va. No, no, claro, porque ¿qué es el bono? Es el reconocimiento del Estado de que les voy a afanar a los jubilados. De que ganan poco. Claro, no, 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 que ganan poco no, que irá afanado. Porque si yo te doy un bono es o porque quiero que ganes más o porque quiero que recupere lo que perdiste. Sí. Ahora, si yo te doy el bono para que vos recupere lo que perdiste y no se lo doy a todos, o sea, vos de 6 millones se los das solamente a 3 millones y medio, bueno, hay 2 millones y medio que no le estás recomponiendo nada. Entonces, ahí es donde tiene que estar la Corte diciendo no, está mal. Claro, aparte el bono toma importancia al final del gobierno anterior con la acelerada de inflación y con la ley de movilidad que se demostró que era una porquería. Con el plan platista que fui yo. Y con la necesidad de ganar votos. Claro, cuando empieza a perder la ley de movilidad contra la inflación como es la guerra, pone el bono alto. Y con la necesidad de ganar votos. Gracias.